Vamos a meter un par de fotillos, ¿vale? Metemos un intendeck Buscamos un chagüe Buscamos un par de fotos Imagens Pues, por ejemplo Esta, que hay cuadros en la pared, ¿verdad? Que fuerte No se lo lleva a nadie Si haces un documento Tienes que cuidar de que Tenga la dos derechas de ponerla a la foto Pero ahora nosotros estamos practicando y de esas Para poder entender Copiar imagen ¿Vale? Lo voy a hacer de dos maneras Primero copiándola a la foto Y esta la vamos a poner, por ejemplo Aquí Botón de derecho, pegar ¿Tú ver a la foto? Ahora ¿Qué pasa? Que a la dos de la foto es demasiado grande Y tampoco me gusta dónde está Fíjate que si le doy a la foto Me sale una barra de herramientas para la foto ¿Vale? Lo puedo poner en escala de grises Lo puedo cambiar de color Otra transparencia Reflejada Pero yo no quiero nada de esto Yo quiero colocarla Yo quiero colocarla Primero la variación más pequeña Tira de duda aquí ¿Vale? Pero me sigue saliendo en el centro Yo no la quiero en el centro Además En el margen Me va a salir aquí Y yo no la quiero Tan A la derecha Voy a arrastrar aquí En el margen Un poquito No, no Me la sigue dejando ahí Y yo no la quiero ahí Para moverla Pulso y arrastro Pero acá es que no me deja moverla Tiene como un margen de la foto Que no No iba a leer A ver Nada Que no me deja Bueno, vamos a ver que se puede hacer Botón de derecho Anclaje Como carácter Vamos a ponerla al parazo ¿Vale? Ahora la está centrada Está mejor Pero tampoco la quiero así Ajuste Esto es lo que me gusta Ajuste de página Ahora vengo sin ajuste Ajuste de página Bueno Se ha metido Dentro Del texto Y conforme tú Vás moviéndolo a la foto El texto Se ha metido Para rodear a la foto Así está mucho mejor Pero yo no lo sé Que no me gusta Estamos pegados Demasiado pegados A la foto Vamos a ver si se puede cambiar Contorno Doble clic Cuando le doy A doble clic Me sale Dentro de la foto Que me da la imagen ¿Vale? El tamaño El anclaje Cargaremos tal Al párrafo Posición Desde la izquierda Desde el 0 4 Posición Ajuste Aquí está Espacio Izquierda Y derecha Bueno Lo único que me interesa Es de la derecha Que no se está pegado ¿Vale? La separa un poquito Y ahora está pegado Yo lo veo Bueno Estas son cosas De la foto Que no lo tiene La carga Cuando lo imprimas Se supone que sale bien Se supone Esta es una forma De meter la foto Otra forma es Que tenga una foto Guardada en el disco duro Por ejemplo Esta La guardo No la copio La guardo Por ejemplo En el escritorio Insertar Imagen A partir del archivo Ahora busco En el escritorio Y la guardo De aquí Y se pone Y se pone Como ella le dará la gana Pero yo la lagre Así Y la lagre Más chiquitita Ahí Y luego la lagre Nos gustará A la derecha Botón de derecha Agajo un cdp de página Y me queda en el centro Pero yo la guardo Lo voy ¿Vale? Y le voy a ponerle a la izquierda A la derecha En el caso Es que el texto Se va a ajustar a la foto ¿Vale? Le voy a hacer un doble clic Y le voy a cambiar El ajuste Ahora por la izquierda Que no está tan cerca Medio centímetro No se queda la foto Y un cosito Y un cosito Más allá Mejor Un ratito Un cosita No se queda la foto No se queda la foto